Que hay gallada, como anda, buenos días, un saludo para toda la afición gallera, el día de hoy andamos acá en Ensenada, vean nomás el paisajón ahí, y vinimos aquí con un compa, vine aquí a visitar a la familia y empecé a oír gallos y me animé a ir a saludar a un compi ahí que tiene gallos, pues ahorita se los vamos a mostrar, y un saludo a toda la afición gallera, aquí andamos echándole ganas, acá andamos para acá, para el valle, para el valle de Guadalupe, acá por Ensenada, Navaja California, vean el paisajón, miren, ahí está, miren, ahí está el paisaje, miren, pues ahí estamos gallada, un saludo para todos los galleros, a toda la afición gallera, ahí estamos, y este es Lazy de, de qué líneas serán, las que maneja él, no más Lazy le maneja, son seis líneas que maneja el señor, de Lazy, no, no, de Lazy es uno nomás, y a él, él les mete, sí, pero, de qué creador, dice que él hizo su propia sangre, y él hizo su propia sangre, pues es de los que sacó, y esa de polla, es un acil, acil suérez, acil con suérez, pinta, pinta, salió no, no, nada, pero ya tenemos la sangre, le hice con qué? es, le hice con tu piel, también de con el señor este? no, este es ya, yo lo saqué aquí, entonces, también a usted le gustan los redondas? si, que le haya, o qué cualidad le ve usted a los cabecitas redondas? no, a mí me gusta el juego lo que tiene, son bien inteligentes y bien cortadores si, y a este ya le ha sacado? no, apenas, ya tiene año y medio, pero no le he sacado nada ¿y la gallina esta? es una radio, me dijeron que era radio, eh, está bien, le hice con suérez, le hice con suérez, sí, está pollón, ¿verdad? si, ¿son de este? alguno de esos? no, no, es de ese hermano del grandote, del le hice que tengo del señor, del que dice? si, lo acaba de mochar, ¿verdad? si, una vez le digo ahí, dije, ya empieza un tiempo de la plumita está bonito el cabrona, está bien cortadito, se ve, muy atlético, sí, no son, o sea, o bachones, pues, si me entiendes? como los hach, como esos hielos son, el scuba, que tienen, son muy, los mudos, tienen mucho poder pero lo de estos, cuando los hielos son muy rápidos, muy, se mueven, no se dejan pegar son más esbeltos, más atléticos es muy fino pero el papá era peruano, o era hach peruano, el papá era peruano, peruano está, ahorita, como que se quiso poner de moda lo peruano, ¿verdad? si, pero lo cortaban, bien cortado salían y no no tenían casta no, no, pues fíjese que el navajero, cuando me lo mataron, me le hicieron trizas pero que cualidades a las que usted ha visto le aporta lo peruano lo que tenía que era bien rápido bien rápido era el gallo mucha fuerza también son voladores, ¿verdad? pero no, no, no tenía corto, nada más las metía y no, no jalaba si he visto que ahorita anda muy de moda lo peruano bueno, no de moda, pero como que si, que hicieron calar, le he visto que muchos le han metido peruano, pero pues los resultados no, no se han dado aparte dicen que corren tienden a correr, pues tienen falta de casta, pues el mío ni chance de correr le dieron jajajaja ni chance de correr fue peor, ¿verdad? si y este que tal, cómo en las topas está, está topando bien, pero de ahí no a ver si con los hatch ya se acomoda, ¿no? si, le pega un poco de agresividad si, es que el hatch le aporta la casta No, está bien Pues tiene buenos Palenque El Salitrán Salitrán ¿Y qué tipo de entradas meten ahí? Pues hay de 5 mil, de 10 mil pesos De esos hacen hasta el de 30 mil Pues hay buen nivel Sí Buen nivel Este es hijo del Grandote, el que no tiene cola Ah, del giro aquel Sí, pero con una broma Así salió Se hacen muy fuertes estos El radio se ve muy Y esto no lo he jugado No ha habido chancitas Pero ya Ya está bueno Está entero Está entero De De plumas No, las colas de aquel lado Están quebradas De allá enfrente ¿De quién son? De los de acá Sí ¿Sí se la lleva con ellos? Sí Él ahorita anda trabajando Para el señor El Benjamín El campanario Y se va diario para allá Sí Sí, diario se va a trabajar allá Entonces ahí no hay nadie No, ahorita no No, ahorita no Nada más está su esposa Pero no El muchacho no está ¿Fuera el cinco mil De los del DIN? No Este señor No le digo que hizo su propia Ah, también es de con don Benjamín Sí, todo Este y ese No me pinto Pero la mayoría Son de don Benjamín Son de don Benjamín El estuvar ¿Y este por qué no lo está cruzando? Sí, lo voy a sacar Con el gasto a la otra Con el gasto El estuvar con leyes Quería comprarle leyes Leyes al señor Pero el señor De la leyes no tiene De la leyes no Puro pollo Sí, sí ¿Qué tal Golden? Ahí está Ahí está Eso nunca debe de faltar Ahí viene el alcalde, brome Ahí viene el pezón 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 No tiene la parejita No hace falta su parejilla, ¿no? Sí Yo también tengo un girito Es de mi hija Mi hija tiene ahí un girito Quiero un gallito Quiero un gallino Hasta que se lo compré ¿De cuál? Caballo de guerra Con regular ¿El gallo? Sí Y una gallina La que tiene Esto primero Es caballo de guerra Y aquí es Y aquí es Y aquí es Y aquí es Entonces Entonces Gallo Caballo de guerra Con regular Grey Con su gallina Caballo de guerra Y la otra Con negro Puro poder, ¿verdad? Sí Es bien rápido este gallo Rápido ¿Qué tal generously? ¿Qué tal? Padría Gar歪 Padra Te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!